Hola a todos, este es Rascos, 23 de junio y esto es lo que nos traímos de Rascos vamos a empezar por detalle y lo primero que nos pillamos fue una calculadora una Memory 10 GT de Gaffio está, bueno, la verdad es que está bastante fatata las pilas de hace bastante tiempo parece que es que hay una reparación un cable ahí por medio así que esto hay que verlo en otro momento a ver si se puede recuperar porque es una calculadora interesante para la colegio de calculadora que tengo y bueno, empezamos con las cintas y vamos a empezar por las cintas de este esto, compré bastante cinta porque era una mañana de cinta y vamos poniéndolo por aquí actualmente el precio de las cintas en los rascos está a unos 50 céntimos en esto nadie los quiere nadie escucha cinta, la verdad y pues tenemos aquí Nino Bravo canta a la mujer la piscis mira que rumba son aquí tenemos los mejores cuentos una cinta de estos tipos esto es para canes de gasolinera no es para mí la verdad, volumen 21 volumen 21 abraza cada cuento esta gente villancicos con la zambomba y pandereta estos son los típicos que se vendía para navidades para los chavales de navidades tenemos aquí María Jesús veis yo y su acordeón el de María Jesús y su acordeón el baile de los gatitos este como le hizo le hizo el baile de los pajaritos pues venga ahora el baile de los gatitos todo para canes de gasolinera cuento en infantiles patitos feos músicos de brema polsacitos de ladino pues más para canes negación de gasolinera y luego tenemos aquí pues esto se llama Zones y Tonadas de Salamanca volumen 1 pues ya está música de Salamanca aquí no hacemos esto de nada Emilio José un paso adelante más música de estas sin rana esto es cante flamenco bueno el perro de paterna esto es flamenquito del bueno que también hay cabida en carne gasolinera más villancicos populares volumen 1 tenemos aquí full iglesia en concierto el jugador este de fútbol que empezó a cantar y nadie esperaba que que fuese algo pero después lo ve le dio la vuelta a todo Agustín Pantoja será familiar solamente será el hijo lo que sea bueno Agustín Pantoja el africano mami lo que será que quiere el negro el africano añoranza el se llama añoranza luego tenemos aquí Sergio Stivacy cuidado con el o sea esto es cuidado cuidado con la noche tiene que cuidar con la noche todo dice este hombre luego tenemos el trío de haces estos son son ya esto es flamenquito del bueno también Pepe Brasil niña de Puebla copito y tenemos aquí villancicos flamencos de costumbre vamos a quitar esto que no está metiendo ruido vamos a sacar esta bolsa esto es un bolpin porque esto es lleno de bolsa vamos a mirar la bolsa aquí y bueno los discos están todos descoseídos un poquillo bueno le tenemos la hermandad rocillera los romeros esto es sevillana pura aquí está hermandad rocillera sevillana de corazón los hermanos toronjos más sevillanas cantan todas las marismas sevillanita del bueno la niña de las manolas otro disco bueno también los romeros de la puebla con amor a mi tierra esto también está sevillanita del bueno también perejil está aquí el disco o el disco o qué pasa es que el disco no está metido el disco debe estar metido aquí ahora está puesta en condiciones aquí está perejil en la tierra mía bastante buena presentación los conqueros los otros mismos bueno he dado a la querida cámara hombre está sucio del tiempo esta falta de limpiarlo un poquillo y tenemos pues el fabuloso Frank Ponsuel nunca te abandoné todo eso bueno una buena selección de disco de sevillana y cosas de este tipo así aquí tenemos y tenemos aquí un último lote de más cintas más cafetes más cosas de lo mismo y bueno tenemos aquí boleros de Juan Prolea de este acordeón vamos a quitar esto un bolerito de Juan Pareda de Juan Pareda de este acordeón va a tener un poquito de limpieza Manolo Escobar la antología del cancionero español vamos vamos aquí rocío dulca más cinta bueno aquí tenemos volumen 4 aquí tenemos marifés de Triana aquí ha salido la cinta al revés marifés de Triana ni a cosas hechas Juan C. Guardiola tenemos aquí canta María González y más está 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 comida del sol tenemos aquí un himno de Almería el himno de la vieja del mar parece que es como si tuviera fotocopiado las cosas pues parece que voy a ser sincero es una cinta pirata no sé posiblemente sea porque mira está esto como pegado aquí un poco raro puede ser o es que alguien la está haciendo en su casa la toma mucha molestia haciendo en su casa poniendo aquí la fotografía es que tendría otra carátula debajo esto es de las cosas raras es de pasar las cintas pirata pirata no es no me he encontrado muchas cintas piratas no hemos contado muchas cintas piratas pero muchas veces la han pegado pegatina encima tiene una especie de pegatina pirata no simplemente que a lo mejor gracia de una asociación pequeña que la ha intentado sacar la cinta y se han equivocado lo que sea y la han corrigido manualmente que suelen pasar moncho este grupito de cintas más todas estas cintas que hemos estado por aquí y vamos a mostrar este último esta consola que la he puesto aquí a carga porque de eso vamos a ver si ya funciona es un big boy de estos de hopper esto es una consola emuladora que me lo pillé en el rastro también baratito y si mira parece que si funciona vamos a cargar un jueguecillo cargar de la mame mismo o de megadrive mismo y vamos a cargar un sonido en nacket y con sonido un poco bajo posiblemente cada emulador tendrá su propio sonido pero mira está ahí funcionando la máquina emuladora y bueno ha sido también una gran coincidencia aquí está la memoria con los jueguecillos y ahí está perfecto y va bastante bien tengo que probarla pero vamos ha sido un en el rastro bastante es bastante pequeñita la verdad bueno este lo vamos a dejar por aquí el cable no es que hable de mi móvil para cargar si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete ha sido un lote bastante bueno entre música y y otras cosas y hasta otra adiós chau